Pero no le digas que te lo he dicho, el jefe no lo sabe aún. Oye, 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 déjame ayudarte con esto. Gracias. Sí. ¿Quién pediría esto? No sé. Amamos a las DC Superhero Girls. Y estamos locos por los jóvenes titanes en acción. Pero, ¿ellos se agradan? ¡Au, mi bote! ¿Acaso es Mujer Maravilla? Son las Superhero Girls. O la linterna verde. ¿Qué onda, bambos? Por favor, no me llames así. Robin, ¿qué haces tú aquí? No estamos seguros. Descúbrelo en Juntos y Unidos. Un especial superheróico por Cartoon Network. Just take those old records off the shelf I said listen to them by myself Today's music ain't got the same song I like that old time of rock and roll Don't try to take me to a disco You'll never even get me out on the floor You'll never even get me out on the floor You'll tip me inside me late for the door I like that old time of rock and roll Still like that old time of rock and roll That kind of music just soothes my soul I'll reminisce about the days of old With that old time of rock and roll Fran. Hola. Precioso departamento. Sí, lo acaban de pintar. ¿Y? No lo sé aún. Fran, ¿por qué? Creí que habías comprado una de esas pruebas caseras.